Hoy vamos a hablar sobre si es importante el reparto de hidratos de carbono durante todo el día o no, ¿vale? De si es necesario comer hidratos de carbono en todas las comidas o sería bueno traerlo simplemente a ciertas horas del día o a ciertos momentos puntuales. Bueno, pues como os he dicho, vamos a ver si es relevante o no el reparto de hidratos. Para poder ver si es relevante o no, primero tenemos que saber un poco cómo funciona el cuerpo. Veréis, el cuerpo tiene depósitos de glucógeno, ¿vale? Que son de hidratos de carbono, que tiene dos depósitos fundamentalmente, ¿vale? Que son el hepático, que se almacena en el hígado, que dependiendo de la persona puede acumular más o menos cantidad, pero bueno, puede estar en torno a unos 400 gramos máximo, ¿vale? O sea, ya 400 gramos de glucógeno en el hígado es bastante. Y ese se encarga de suministrar hidratos de carbono al cerebro, ¿vale? El cerebro fundamentalmente trabaja con glucosa, puede trabajar con cuerpos cetónicos, pero le cuesta bastante más. Aunque ahora hay estudios que dicen que, digamos, darle al cerebro cuerpos cetónicos puede mejorar enfermedades como el Parkinson, etc. Pero bueno, son estudios. Entonces, el cerebro de manera normal lo que hace es trabajar con glucosa. Digamos que es el único órgano, ¿vale? Junto con, bueno, hay algún órgano más, pero sobre todo, fundamentalmente se alimenta de glucosa. Junto con el sistema inmune, etc. Y para eso tienen los depósitos del hígado. Y luego están los depósitos musculares que exclusivamente se utilizan para la energía necesaria para ese músculo. Es decir, un músculo, un cuádrice no puede donar glucosa para el hígado, no puede verter glucosa para el cerebro. El glucógeno que hay en un cuádrice simplemente se utiliza para las acciones de ese cuádrice, no para el metabolismo del cuádrice. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que hay depósitos de glucógeno. Hay un problema, y es la gente que come mucho, que está en superávit, que está en volumen, o bueno, que come demasiado hidratos, que puede tener todos los depósitos siempre llenos, ¿vale? Cuando sucede esto, que todos los depósitos de energía están llenos, es cuando normalmente comenzamos a hacernos resistente a la insulina, porque la insulina no puede hacer su acción. Es decir, si ya tenemos los depósitos de energía llenos y estamos metiéndole más glucosa, esa glucosa tiene que ir a algún lado, pero a los músculos no puede, porque ya están llenos, el hígado no puede, porque ya está lleno, entonces cuando nos volvemos, cuando pueda aparecer a la larga una diabetes, ¿vale? Así de entrada podemos eliminar glucosa de varias formas, por la orina, transformándola en triglicéridos, pero es todo eso continuado en el tiempo, al final puede llevar a una diabetes. Por eso, las dietas de volumen que aconseja la OMS de un 70% de hidratos de carbono, para mí, bueno, pues no son las mejores. Mirando la salud a largo plazo. Entonces, ¿hay que comerlos o no? Pues, a ver, en mi opinión hay que comer hidratos de carbono durante todo el día, en todas las comidas, a cantidades más o menos iguales. ¿Por qué? Porque como digo, hay un depósito que se llena o se vacía. Intentar comer más hidratos de carbono porque, los mitos que se dicen, ¿no? De que hidratos de carbono por la mañana, porque así no se almacenan como grasa, que los vamos a utilizar como energía, pues es mentira, ¿vale? Porque al menos que estés trabajando en la obra pico-pala-pico-pala, no vas a tener un trabajo como que te haga un desgaste muscular de agotamiento de glucógeno, ¿vale? Esto se lo explica más veces los umbrales energéticos, ¿vale? Normalmente, por debajo del 60% de la frecuencia cardíaca máxima, frecuencia respiratoria, consumo de oxígeno máximo, lo que hacemos es consumir grasa. Entonces, ¿qué sucede? Que en una actividad normal, como lo que yo estoy haciendo ahora, alguien que está en la universidad, alguien que está trabajando en una oficina, alguien que está de recepcionista en un gimnasio, etc., lo que está haciendo normalmente es consumir grasa. Entonces, ¿qué sucede? Que si comes hidratos por la mañana, eso de que no los vas a almacenar como forma de grasa es un poco una tontería, porque el gasto metabólico viene siendo el mismo que viendo la tele. Entonces, luego está lo inverso, no comer hidratos de carbono por la noche porque se almacenan en forma de grasa porque después nos vamos a dormir. Bueno, pues pues run igual. Tenemos unas reservas de glucógeno y a menos que estén llenas, se almacenarán como glucógeno. Punto. Y da igual la hora del día en la que los comamos y la que no. Entonces, todos estos mitos de si comer más hidratos de carbono antes, después, por la noche, por la mañana, etc., pues bueno, por la mañana y lo de la noche ya lo he explicado. Comer muchos hidratos de carbono antes de entrenar también puede ser perjudicial porque si conseguimos una liberación de insulina rápida antes del entrenamiento comiendo hidratos de carbono, puede ser que durante el entrenamiento estemos un poco apagados por el efecto inverso, ¿no? O sea, comer muchos hidratos de carbono, sube la glucemia, producimos insulina y esa insulina se lleva la glucosa de la sangre justo cuando empezamos a entrenar. Entonces, puede ser perjudicial. Y el tomar muchos hidratos de carbono también después de entrenar, a ver, sería el momento más lógico de tomar hidratos de carbono, pero también sucede una cosa, que es cuando más receptivos a la insulina estamos. Entonces es el momento en el que quizás menos cantidad de hidratos de carbono haga para que la insulina haga bien su efecto. No digo que no haya que comer hidratos de carbono, claro que sí, pero hay gente que después de entrenar se toma 200 o 300 gramos de hidratos de carbono en una sola toma y no es necesario porque ya el cuerpo está bastante receptivo a la captación de nutrientes, ¿vale? No es necesario, encima, intentar obligarle a través de la producción de insulina, que además en ese momento estamos bastante sensibles. Entonces, mi opinión genérica sobre qué hacer, muy sencillo, necesito 300 gramos de hidratos de carbono al día, hago 5 comidas, pues 60 gramos por comida y ya está. Y luego una pequeña cantidad bien tomada durante el entreno, que ya hablaré luego, ya hablaremos en otro vídeo también sobre si los suplementos intra-entreno no funcionan. Así que os toca ver ese vídeo para saber si tomarla intra-entreno o post-entreno, cuál es el mejor momento. Pero bueno, una pequeña cantidad que, digamos, reponga lo que se ha gastado entrenando, que tampoco es tanto, más o menos se estima que unos 2 gramos de glucosa por serie ejecutada. Si es un tío grande, ponle 3 y si es una serie muy fuerte, ponle 4, pero no vamos a gastar 500 gramos de hidratos en una sesión de entreno. Entonces, lo suyo, una distribución normal de hidratos de carbono, liberación lenta más o menos. También es verdad que cuando los agrupamos con comida, el índice glucémico da un poco igual, porque al combinarse con proteínas, grasas, otro tipo de hidratos, fibra, etc., un índice glucémico rápido baja muchísimo. Entonces, normalmente en comidas completas el índice glucémico suele ser bajo, porque la digestión suele ser lenta durante todo el día. Eso supone una liberación continua de glucosa, una liberación continua pero pequeña de insulina, ¿vale? Y para mí es lo mejor, para evitar el catabolismo. Quizás de esta manera también se impide un poco la quema de grasas, pero bueno, la quema de grasas sobre todo está mediada por las calorías que gastamos y las calorías que ingerimos. Entonces, verdaderamente, distribución equitativa a lo largo de todo el día, una pequeña cantidad durante o después, ¿vale? Ya lo explicaré en otro vídeo. Y no complicarse si antes y después. Porque ahora mismo os pongo un ejemplo. ¿Qué pasa entonces con aquellas... si por la noche los hidratos no se pueden comer? ¿Qué sucede con aquella gente que entra a las 9 de la noche, que acaba de entrar a las 11, cuando los come? Si por la mañana hay que comer muchos hidratos, pero eres de los que trabaja turnos y acabas de trabajar a las 8 de la mañana y te vas a dormir, ¿qué haces? ¿Antes de dormir te metes ese atracón? Bueno, como veis, hay muchas variables que verdaderamente no atienden a lógica de decir por la mañana sí, por la noche no. Entonces, mi consejo, distribuirlos durante todo el día en cantidades razonables, cantidades iguales, quizás un poco más en la comida de después de comer, o sea, de entrenar, bueno, ya según criterios, pero algo más o menos normalito, sin irnos a los extremos de ahora sí, ahora no. Así que bueno, espero que os haya ayudado en algo. Gracias.